Buenas noches, buenas tardes, según la parte del hemisferio en el que estéis. Muchísimas gracias por acompañarnos a una conferencia más de la Asociación Cultural de Cabite. Esta noche tenemos la suerte de contar con José Javier Farza, que nos va a contar nuestra historia. Nos va a contar nuestra historia, la verdad es que por el tema es necesario que nos la cuenten porque en los libros de texto a los chiquillos no se les cuenta muy bien y la verdad es que todo el esfuerzo que podamos hacer, las relaciones por contar la verdadera historia, ayuda a luchar contra la línea negra y a enfrentar el hispanismo y a conocer nuestros orígenes, por supuesto. Sobre la Asociación Cultural de Cabite decir que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que estamos organizando conferencias todos los días a la noche, a veces hacemos alguna más a lo largo de la semana y estamos organizando conferencias presenciales, además de actividades tanto en España como en América y Filipinas. Desde todo ello pueden consultar en nuestra web y en nuestras redes sociales. Dicho esto, damos paso a Luis Gorrocha Begui para que nos presente al ponente de José Javier Esparza. Muchísimas gracias Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es un verdaderamente inmenso honor presentar a José Javier Esparza por todo, por la labor que está haciendo, que verdaderamente es una labor por tierra, mar y aire, es una labor impagable y una labor totalmente imprescindible. Creo que no hay palabras, no tengo que decir nada. José Javier Esparza nace en Valencia en 1963, periodista y escritor. Lleva muchos años entregado a la tarea de reconstruir la identidad española a partir de la historia. De ellos son testimonios su exitosa trilogía La Reconquista, vendida por decenas de miles de ejemplares, así como La Cruzada del Océano, sobre el descubrimiento y conquista de América, y otras como La Historia de la Yehaz, Caldía como hoy, Almanaque de la Historia de España, Tercios, Historia ilustrada de la leyenda de la infantería española y Visigodos, la verdadera historia de la primera España. En la misma línea abundan sus novelas históricas, El Caballero del Jabaliblanco, El Reino del Norte y Los Demonios del Mar, sobre los primeros tiempos de la Reconquista y San Quintín, Memorias del Maestre de Campo de los Tercios, Julián Romero, todas ellas publicadas en la esfera de los libros. Por cierto, que ahora trabaja en el segundo volumen de La Historia de Julián Romero, situado en Inglaterra, de mediados del XVI. Periodista desde los 20 años, ha trabajado en numerosos medios de prensa, radio y televisión. Su programa de la cadena COPE, La Estrella Polar, fue en su momento un referente de la divulgación histórica al narrar, por primera vez en formato radiofónico, La Reconquista. Más tarde, en televisión, crearía en Inter Economía el programa de Historia a tiempos modernos, actualmente y desde hace años dirige y presenta el programa de debate político El Gato al Agua. Entre 2000 y 2004, fue director del gabinete del secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, y en calidad de tal promovió la serie documental de televisión española Memoria de España. ¡Qué grandísima serie! Dirigida por Salvador Pons y Fernando García de Cortaza, y participó en iniciativas como la creación del nuevo Museo de Altamira, la reforma del Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena y del Museo Arqueológico Nacional, o la búsqueda del trazado original de la Catedral de Oviedo. Su última obra, su penúltima o su antepenúltima, No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Una síntesis de las cosas que hacen de nuestro país, una de las naciones fundamentales de la historia de la humanidad. Muy recomendable, como todas ellas, como el tercio que nunca existió, o como la última, la que vamos a presentar ahora. Muchas gracias, José Javier. Muchas gracias, Luis, y buenas noches a todos, y muchas gracias a todos por invitarme en una hora tan transitada como este viernes noche, que en lugar de andar por ahí, como deberéis estar de farra, estáis aquí todos pendientes de lo que yo pueda decir, lo cual me honra mucho, la verdad. Bueno, este libro que acaba de salir, te voy a contar tu historia, en cierto modo viene a ser un poco el, no la culminación, porque espero escribir algunos libros más, ¿verdad? Pero sí la consecuencia de todo el trabajo de revisión de la historia de España emprendido, pues, de hace prácticamente 20 años, un poquito menos. Como ha explicado Luis antes, yo fui durante cuatro años jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Cultura. En 2004 decidí no dedicarme a la política, sino volver al periodismo. Pero algo que me llamó mucho la atención durante ese periodo, por otra parte fascinante, es, aprende muchísimo en la política, cuando te lo tomas en serio, es la absoluta falta de sensibilidad de los poderes públicos en España, y yo estaba en un poder público, ¿verdad?, para con la divulgación de la historia nacional, pero hasta niveles que no podríais imaginaros. Es decir, has citado antes el caso de la serie Memoria de España, que trajo Salvador Pons, benemérito, pionero de la 2DTV, cuando era la UHF, ¿verdad?, que finalmente se llevó a cabo con la dirección de Fernando García de Cortázar, y con la bendición y el apoyo expreso de José María Aznar, y porque él se empeñó. Y os voy a contar una cosa que no sé si se contó alguna vez en público, pero que da fe de dónde estaba el problema. Pons vino con la historia, a Luis Alberto, y a mí, no se enamoró, que me enamoraron a mí, contaba poco, pero Luis Alberto era el jefe, y eso ella sí que contaba más, ¿verdad?, se la llevó corriendo a Aznar, fue el gabinete de Aznar el que dijo, chiqui, tiene que entrar García de Cortázar, que en paz descanse, bueno, maravilloso, Fernando es un gran historiador, y además era un patriota, y el problema era el dinero, claro. Dirigía entonces Televisión Española John de la Riva, que para descanse. Y él, bueno, con la tarjeta de visita de José María Aznar, pidió rápidamente financiación y enseguida nos salieron. Nos salieron en lo que entonces era Caja Madrid, Manquia, y Endesa. En la primera le mandaba Blesa, en la segunda mandaba Martín Villa. Bueno, maravilloso, por fin había un presupuesto enorme para hacer una gran serie documental de la historia de España, en fin, no nos lo creíamos. Acabábamos de hacer todos los volúmenes de los centenarios de Carlos V, de Felipe II, preparábamos el centenario, el quinto centenario de Isabel la Católica, del fallecimiento de Isabel la Católica, realmente era maravilloso. Y entonces llegaron aquellas elecciones autonómicas vascas en las que la coalición con institucionalista de Mayor Oreja y Redondo Terreros perdió, y el nacionalismo vasco se vio hiperlegitimado, y Juan Luis Tebría sacó un artículo que se llamaba El discurso del método, y de repente todo el mundo, son ya más de las once, ¿no? Es decir, que se puede hablar ya en estos términos, no, pero todavía no son las... Como son las once y media, aunque nos estéis viendo a otra hora, eliminaré la palabra que iba a decir. Todo el mundo se acoquinó. Y acto seguido llamaron de Endesa, y llamaron de Caja Madrid, no llamaron a Aznar, pero nos atrevían, llamaron a Luis Alberto, para decirle retiramos la financiación. Porque tenemos muchos clientes en el País Vasco, y hombre, no se entendería que nuestra firma esté avalando una historia de España. Es terrorífico esto. Pero esta era la realidad. Y sigue siendo, y lo ha seguido siendo, ni más que ver cuál es el currículo, ¿verdad?, de Televisión Española, hacer una serie como Isabel, Custodios y Ayuda, y finalmente tuvo éxito. Y no han hecho más, bueno, Carlos, ¿verdad?, pero precisamente porque tiene éxito. Porque la gente quiere conocer su memoria. Eso es lo que está prohibido en la cultura oficial de la España en la que vivimos. Bueno, entre eso y los currículos escolares que yo veía en mis hijos, cuando salí del ministerio salí con la convicción plena de que el campo de batalla estaba aquí, estaba en la historia. Yo no soy historiador de profesión, tampoco soy historiador de... académicamente. Te lo digo porque siempre hay algún profesor de historia con la carrera hecha en cualquier universidad que te llame impostor o te llama intruso, te llama no sé qué. No, no. Yo quería ser legionario. Y acabé haciendo ciencias de la información. Que no es que se le parezca mucho, pero bueno, en fin. Y luego sí, hice el doctorado de ciencias políticas y empecé el doctorado en historia, que al final no acabé precisamente porque entré en el ministerio, pero siempre he sido un apasionado de la historia. Y yo me he acercado a la historia como divulgador, como periodista. Es decir, que las destrezas que mal o bien he aprendido en el oficio las he puesto al servicio de lo que en ese momento, año 2004-2005, vi que era el frente de batalla fundamental, que era devolverles a los españoles su historia. En un tiempo en el que algo como esto que ahora está pasando, es decir, que ahora estemos todos aquí hablando de esto, y que esté en la red, y que en los días sucesivos decenas de miles de personas nos vayan a ver, era impensable. Porque la sola mención del nombre de España inmediatamente hacía que te señalaran. Hoy también. La diferencia es que hoy te da igual. En la época no. Bueno, salí de allí y me encontré un día de repente con Cristina López-Lichting, a la que conocía desde que empezamos juntos en ABC en el año 87, que ya ha llovido. Yo era entonces muy joven y ella era una niña, como hay que decir. Y Cristina, que tenía un programa de tarde en la COPE, tenía la misma impresión que yo, de que aquí había un frente de batalla fundamental que cubrir, que era el de contar a los españoles la historia que ya nadie les quería contar, o aún peor, se la contaban deformada. Y empezamos un pequeño espacio semanal que se llamó La Gesta Española, donde se trataba de contarles a los oyentes, pues, ¿quiénes éramos? Sobre todo para que los papás, que sí lo habían estudiado, se lo contaran a sus niños. Bueno, y aquello funcionó muy bien. Y de ahí vino después un programa de noche, siempre en la COPE, La Estrella Polar, donde empezamos a contar La Reconquista. Y todo aquello se convirtió en libro. Y vuelvo ahora a la primera persona del singular, porque fue precisamente a partir de este trabajo cuando ya me metí de lleno en la divulgación histórica. Y hasta entonces lo que había hecho fundamentalmente era escribir de política, de filosofía, en fin, pero no exactamente de historia. Fue a partir de este momento cuando empecé a la esfera de los libros. Le gustó muchísimo el asunto de contar La Reconquista, como si fuera una crónica radiofónica de actualidad. El resultado fueron tres libros. La historia de La Reconquista, La aventura del reino de Asturias, Moros y Cristianos y Santiago y Sierra España. Al público también le gustó, o al menos al suficiente público, como para que se sustentara todavía una producción posterior sobre otros episodios históricos y la esfera de los libros tuvo el cuajo suficiente de apostar por un señor que era yo. Y a partir de ahí comienza un trabajo en el que a mí lo que me ha obsesionado desde el principio es contar la historia de España de tal forma que el que está al otro lado, uno, la entienda y dos, la ame. Lo primero, bueno, se puede conseguir. Lo segundo, uno estaría tentado de decir, es cada vez más difícil, pero que va, es al revés, es cada vez más fácil. ¿Por qué está en el cúmulo de mentiras, contrasentidos, barbaridades, enormidades, que se vierten sobre la historia de España, fundamentalmente en los centros de enseñanza, pero también en los medios de comunicación, que el ciudadano normal termina, bueno, buscando a alguien que le reconforte mínimamente? Vamos a ver, una persona que se odia a sí mismo tiene un problema. Tiene que ir al psicólogo, pero ya. Un pueblo que se odia a sí mismo es exactamente igual. Tiene un problema. Nadie, nadie puede vivir pensando que es un ser odioso. Nadie puede vivir pensando que es un ser deleznable, despreciable, un fruto de... ¿Os acordáis de aquello que decía Azaña? De que hay, así como hay naciones que... Así como hay personas que heredan la sífilis, hay naciones que heredan su historia. La historia es la sífilis de España. Bueno, no se puede vivir así, leche. Un poco de distancia, si ya sabemos que no somos ángeles. Bueno, demonios tampoco, algunos sí, pero en fin, tampoco. Se trata de saber quiénes somos y por qué estamos aquí, porque si no te faltan las referencias fundamentales sencillamente para orientar tu vida. Bueno, pues esa reconstrucción de poder decirles a los españoles, sales de aquí, estás aquí porque tienes detrás estas generaciones, este que está a tu lado, está a tu lado porque también tiene una historia, un camino que tú compartes. Todo eso finalmente ha ido construyéndose en el curso de los últimos 15, 20 años en España con un montón de autores muy interesantes, todos muy importantes, ninguno sobra. Aquí hay alguno mirando. Y el resultado, el resultado es maravilloso. El resultado es maravilloso por lo siguiente, porque es verdad que desde el punto de vista de la cultura oficial, la historia de España, tal cual, es, está silenciada, perseguida, denigrada, vale, bien, pero simultáneamente la sociedad española, vale decir, el pueblo español, la ha reconquistado para sí mismo y da cualquier librería. O sea, los libros que se venden, los libros que están, son, bueno, pues los de quienes estamos contando la historia de España en sus diferentes dimensiones y desde diferentes sensibilidades, pero es lógico. Lo que no es lógico es pretender que un pueblo se acostumbre a vivir odiándose o ignorándose. Felizmente, el pueblo español en ese sentido, en los últimos 20 años, ha recuperado todo, todo eso. El fruto de este trabajo, mío y de otros, y yo lo he aspirado, naturalmente, los cito, incluso cito a las alesmes de Luis en este libro, pero bueno, el fruto de este trabajo, y el fruto de este trabajo es este volumen que acaba de salir. Ahora te voy a contar tu historia. Porque es una historia de España total, que es decir, desde Atapuerca hasta Pedro Sánchez, por la redundancia. Empezamos con cuando España aún no era España y terminamos en las semanas previas, en realidad, a la moción de censura, que es cuando se entregó este volumen. Y todo ese arco gigantesco que abarca miles y miles de años es lo que se le ofrece al lector para contarle, bueno, si quieres saber quién eres y qué es lo que ha pasado aquí, qué es lo que ha hecho esa gente que tenía tu cara, que llevaba tu nombre, que hablaba tu lengua, bueno, pues aquí tienes una propuesta. Esto es una síntesis contada como si fuera pues eso, una crónica periodística. Yo, felizmente, no tengo que hacer puntos en ningún departamento universitario ni que satisfacer ninguna ambición académica y tampoco tengo que contentar a ningún mandarín ideológico de tal forma que ha sido la crónica libre de un periodista libre sobre la historia del pueblo al que ese narrador pertenece, que es el mío. Y cuando digo ese pueblo al que pertenezco me refiero a todos. Los gallegos, a los catalanes, a los vascos, a los castellanos, a los valencianos, a los andaluces, a todo eso que es España. También a los del otro lado del mar, por cierto. También a los del otro lado del mar. Y contarlo de tal forma que se entienda por qué ha pasado lo que ha pasado. Y de paso, por cierto, introducir elementos nuevos, elementos que, curiosamente, la mayor parte de los manuales de historia no recogen y es una cosa muy llamativa los elementos, por ejemplo, de carácter médico. Los elementos de carácter climático. Parece mentira, vamos a ver, un episodio tan comentado, tan justamente comentado, como el de la gran mortalidad indígena, todo el mundo sabe que fue fundamentalmente el producto de la transmisión de enfermedades para las que no estaban inmunizados los amerindios. Lo sabe todo el mundo. Hay mil publicaciones sobre la cuestión. Sin embargo, es algo sobre lo que curiosamente se pasa por alto. Del mismo modo, se pasa por alto cuando se examinan aspectos fundamentales de la historia de España como el hundimiento del reino godo, por ejemplo, o la gran crisis política del siglo XIV. Se pasan por alto los elementos de carácter médico, pero son fundamentales. El reino visigodo jamás se habría caído de no ser por la peste de la rona de finales del siglo VII, que diezmona, cuarta parte de la población, cuando llegan aquí los moros, aquí estaba deshecho. Estaba deshecho no solo por la mala cabeza de los godos, que también, sino muy fundamentalmente por aquella peste brutal. El mismo episodio volvemos a encontrar luego con la famosa peste negra del siglo XIV, doblada además de otra cuestión. En el siglo XIV tenemos simultáneamente una pandemia y un cambio climático. ¿A qué me estará recordando, verdad? La pandemia, que es la peste negra y el cambio climático, es que comienza la pequeñidad de hielo y cambia el mundo enteramente. Bueno, la introducción de este tipo de elementos climáticos, médicos, etcétera, me parece que es algo que había que hacer y además permite entender muchas cosas y explicar muchas cosas. Y también el deshacer malentendidos y deshacer también topicazos que se han ido acumulando, acumulando, acumulando y que sorprendentemente hoy encuentras en los libros de texto de nuestros hijos. Por ejemplo, es asombroso, pero los libros de texto de los bachilleres españoles todavía sostienen que cuando Colón descubre a América la gente pensaba que la tierra era plana. Es asombroso, porque cualquier persona informada sabe que no es verdad. O sea, es que hay un señor, un alemán que hizo incluso un globo terráqueo, está en los museos, se puede ver, todo el mundo sabía, todo el mundo oculto, en fin, que la tierra era redonda. Aquí se sabe desde Sisebuto. Vamos, se sabía antes, pero en fin, nos consta porque el rey godo de Sisebuto quedará tan bruto como su nombre indica, le mandó una carta y se hidró de Sevilla nada menos explicándole por qué ocurren los eclipses. Y es que los planetas son pelotas, son esféricos como pelotas y trazan órbitas y se cruzan y se cruzan y tal. O sea, hasta el siglo VII, principios del siglo VII, lo sabía perfectamente si se gustó. Bueno, el gringo melón de Washington Irving para su novela sobre el corón y no sé qué, saque el asunto de la tierra plana, este asunto pasa a la cultura popular y sobre todo a lo que mi llorado amigo José Antonio de las Heras, director del Museo de Altamira, llamaba la clase semiculta, que es lo peor de lo peor, y como periodista va a ser un poco de eso, ¿verdad? Bueno, y, ostras, todo el mundo está convencido, hasta los manuales de enseñanza de nuestros bachilleres, de que la gente a finales del XV pensaba que la tierra era plana, es asombroso. No, todo el mundo sabía que era redonda, hay que contarlo y hay que contarlo por qué, y hay que contar por qué Colón piensa, sin embargo, o cree que puede llegar a las Indias cuando todo el mundo con los datos científicos en la mano le dice no puedes porque se te van a morir si salen las carabellas, no van a llegar, se van a morir de hambre y era verdad, bueno, nadie sabía que había una tierra en medio. Bien, introducir este tipo de cosas, digo, para deshacer malentendidos elementales, es realmente asombroso que todavía los libros de texto sigan con la pamema, por ejemplo, del mestizaje hispano-árabe. Vamos a ver, todos los estudios genéticos, disciplina que también trato de introducir, insisto, siempre en este formato lo más ameno y pedagógico posible, todos los estudios genéticos demuestran claramente que desde el punto de vista étnico la base fundamental de la población hispana, ibérica, es bastante constante desde la época de los romanos y el estudio de la Universidad de Santiago con una universidad británica respecto a las líneas genéticas en función de las reconquistas es asombroso. O sea, tú ves el mapa de los alelos que son las características genéticas que tienden a heredarse juntas y lo que ves es que en España el mapa de los alelos son una sucesión de líneas verticales que son exactamente la expansión de los reinos de León, de Castilla, de Navarra, es alucinante, pues no, no es alucinante, es la historia de España y es el conjunto, somos básicamente el mismo pueblo. ¿Qué es eso del mestizaje? Una cosa que cuento en el libro, por ejemplo, hablando de esta historia, es la cantidad de nombres de personas aparentemente árabes o arabizados del mundo andalusí cuyo origen en realidad es godo romano. Quiero decir, un ejemplo que todo el mundo conoce, debería conocer, Ibn Qutman, ostras, es el hijo de Guzmán, es que además lo cuenta en su historia, nieto de Sara la Goda y tal, vas viendo y dice, esto fue una invasión masiva de un pueblo árabe que vino y se fundió con nosotros, se fusionó, no, que va, no, no, es una élite de poder que llega a un mundo que sale de ruido que es el visigodo e instala su propio poder y a partir de ahí comienza un proceso con sus luces, con sus sombras, etcétera, pero no es ni mucho menos una mixtura, es otra historia distinta, es otra historia distinta, una historia, por cierto, que también en los libros de texto de nuestros hijos aparece idealizado hasta estregos realmente que son de risa, hombre, leí en uno, leí en uno, que una muestra de que el islam era mucho más tolerante que el cristianismo es que los musulmanes protegían a los cristianos y a los judíos y realmente esto es para coger al tipo que ha escrito esto que con toda seguridad será doctor en historia por alguna universidad, verdad, y quién sabe si con un máster en Wisconsin, cogerlo, colgarle por los pulgares hasta que cante la jota de la Dolores sin equivocarse. O sea, cualquier persona que conozca mínimamente la cultura musulmana, en fin, tan mínimamente como para poder escribir el libro de texto, ¿verdad?, debería saber que la condición de protegido, dimi, que es como se llama, quiere decir que no te van a matar, eso es lo que quiere decir, no te van a matar a cambio de que pagues la capitación, como dicen en los textos, que es eso de que te protegían, no, no, no te protegían, o así, te protegían como las hormigas o los pulgones y si tenéis huertos sabéis de lo que hablo, rebaños de pulgones que llegan las hormigas y los ordeñan, lo mismo, es una base, una masa de población mozárabe y cristiana que hasta el siglo XI según un estudio de la Universidad de Sevilla fue el 70% probablemente del conjunto de la población andalusí que estaba protegida, es decir, pagaban los impuestos de hasta el 60%, ¿verdad?, y no la iban a matar, no la iban a matar pero en la vida pública no existían, no podías hacer una profesión de fe, no ibas a acceder a un cargo público, eras la casta inferior, esa era la protección, claro, a tu hijo le enseñan, a tu hija le enseñan, que a tu hije le enseñan, que los musulmanes protegían a los cristianos y, ah, qué bien, venid, venid, venid otra vez, ah, no, perdóname, vamos a contar la historia de verdad, sobre todo, vamos a contar la historia de verdad cuando constatas cuál ha sido la evolución de una civilización y la evolución y la evolución de otra. El mundo musulmán todavía hoy está lleno de pervivencias coránicas exactamente idénticas a las de los siglos 9, 10, 11. Por el contrario, la civilización cristiana ha evolucionado con desarrollos que han hecho el mundo muchísimo más vivible y esto es un hecho objetivo y además buena parte de esos desarrollos precisamente han tenido como protagonista a España. Es otra de estas cosas que se cuentan en nuestros libros de historia para niños, para los colegios, que es el asunto de la conquista y la famosa leyenda negra, un asunto del que todos hemos discutido muchísimo pero que asombrosamente sigue sin enseñarse cómo es evidente qué pasó. Es decir, la idea que se le ocurre a Isabel la Católica en su codicilo de prohibir de facto la esclavitud 1504 en la época era una auténtica revolución hay que ponerse en la situación primero que la esclavitud desde luego no era un régimen de vida envidiable ni muchísimo menos era una salvajada de acuerdo pero tampoco era la cabaña del Tiotón era una institución económica nadie mata a su ganado si me permite la expresión y el esclavo en la práctica era ganado para el propietario en tanto que institución económica era una forma de vida desde luego abominable que ninguno de nosotros hoy soportaría pero no era tampoco lo de exterminar a la gente son dos cosas diferentes bueno, bien precisamente porque todo el mundo entendía que era una forma de vida aceptable fue tan revolucionaria la idea de que por la voluntad de una reina España no podía ser esclavos en las indias pues a ponerlos en la cabeza de un tipo de tomelloso que se ha cruzado el Atlántico que ha visto perecer a la mitad de sus compañeros que de repente ha descubierto una anaconda que no es el primer manchego que viera una anaconda lo que pensaría bueno ha ganado se ha sobrepuesto a todo eso y de repente le dicen no, pero tú no puedes tener esclavos ¿cómo que no? todo el mundo tiene esclavos los moros los turcos los ingleses y yo no puedo ¿por qué? porque eres español porque eres castellano porque eres cristiano la gran revolución moral que significó la incorporación del derecho de gentes a la conquista de América es algo que no se subraya suficientemente y sin embargo es fundamental porque vamos a ver la entera supervivencia de las poblaciones amerindias del sur de América se subordina única y exclusivamente a esto si la proyección imperial de España sobre nuestra América hubiera sido como la que fue en el norte hoy las poblaciones amerindias serían escasísimas no lo fueron precisamente porque nosotros los nuestros nuestros antepasados iban con otra idea y esa otra idea era la de que aquel tenía derecho a vivir hay que repetir una y mil veces que en el mundo jurídico de la época finales del siglo XV principios del XVI esto era una revolución el derecho de conquista predominante era el romano todavía que entregaba al vencedor vamos en libertad completa sobre el destino del vencido que al vencedor le digan no lo puedes matar una vez acabada la guerra en fin tienes que cuidarlo va a trabajar para ti tú serás señor fenomenal pero tienes además que procurar que no se muera y evangelizar ostras que hubo una guerra civil por eso que fue la guerra de los encomenderos bueno hay que contarlo para que la gente entienda por qué las cosas pasaron como pasaron por qué hubo algo tan elemental hoy y que hoy consideramos todos como un gran logro de la civilización hispánica como es el caso del mestizaje no me refiero solo al mestizaje físico me refiero sobre todo al mestizaje cultural a la obra de Sol Juan Inés de la Cruz de Garcilaso a la Catedral de Lima a yo que sé a la música que trajo para acá Lucas Ruiz de Ribayaz donde se oye perfectamente ya en el siglo XVII los ritmos andinos todo eso todo ese mundo es el producto de una forma singular y única de entender la hegemonía y esa fue la forma española de entenderla la hegemonía es precisamente uno de los bloques centrales de los cinco que componen este libro uno es el origen antes de que España fuera España otro es la reconquista claro es fundamental el tercero es la hegemonía la hegemonía que por otra parte y contra lo que habitualmente se suele se suele decir en los en los libros yo extiendo hasta Trafalgar yo sé que es mucho más común decir bueno la hegemonía llega se acaba con Rocroa con tal los muertos que es una cosa que queda muy épica o incluso con las batallas posteriores o incluso con Carlos el hechizado bueno eso es lo que nos han educado pero creo que son cosas que hay que revisar que revisitar y yo en este libro las reviso y las revisito en realidad no se perdió la hegemonía empezó a compartirse es decir de repente aparecen otras potencias que te igualan que empiezan a tratarte de tú a tú y con las que ya no puedes bueno es el típico asunto de la trampa de Tucídides en cierto modo pero mira del mapa mira del mapa de lo que es España en 1780 o en 1790 o sea como que era un país que se había hundido ostras mira el mapa claro que no era la gran potencia que fue cierto que la la iniciativa la llamaban los franceses primero los ingresos después por supuesto que sí si eso no lo discute nadie pero en 1780 1790 primero España todavía podía hacer frente y vencer a ingleses o franceses ocasionalmente es decir que la supremacía estaba y por otra parte la dimensión territorial de la civilización hispanica era formidable por eso yo extiendo la hegemonía hasta Gibraltar perdón hasta Trafalgar donde efectivamente me parece que ya sí que termina porque ahí se hunde todo se hunde todo por la guerra no tanto por la batalla en sí misma como porque empieza una guerra que es la que acaba enteramente con el periodo de hegemonía española y al que me referiré después por poner más ejemplos de cosas revisitadas me parece que es muy importante reivindicar la tarea que hacen nuestros misioneros y por razones exclusivamente religiosas de traducir a las lenguas indígenas la propia fe eso es una cosa que además en su momento fue una auténtica una auténtica polémica porque nadie entendía muy bien en Roma ni siquiera en España que fuera en fin legítimo traducir a lenguas tan bárbaras los evangelios y sin embargo lo que te decían los misioneros en nombre del derecho de comunicación de Francisco de Vitoria y demás era vamos a ver o traducimos el credo al quechua igual náhuatl o no lo va a entender nadie y entonces toda conversión que logre será una conversión ficticia y empieza a traducirse y desde el 16 desde el siglo 16 España codifica en gramáticas lenguas que con frecuencia no tenían su inmensa mayoría forma escrita que es un trabajo de chinos y el náhuatl o el quechua tienen gramáticas y hasta cátedras como es el caso del quechua en la Universidad de Lima antes de que haya gramáticas del inglés y del holandés todo eso hay que contarlo forma parte de esa proyección tan singular que es la proyección la proyección hispánica y por medio también hay muertes y asesinatos y codicia y robo y ganar así vamos españoles franceses ingleses italianos pero si todos somos lo mismo el barro del ser humano es el mismo aquí dice que el de los ingleses es peor por la humedad pero bueno aparte vemos esto el barro de todos los seres humanos es el mismo a través de los personajes como el niño Beltrán de Guzmán por ejemplo que era el científico canalla bueno ya sabemos pero estamos hablando de la historia en general y de esa gran perspectiva la perspectiva de la historia de España en ese tiempo me parece que hay que contarla de esa manera porque objetivamente es así sin olvidar ni apartar ni ocultar tampoco esas otras cosas que pueden parecer moralmente más discutibles o más reprobables también contesto un poco la tesis de la decadencia esta del 17 pues ya os imagináis os acordáis aquella escena de Alatriste donde aparece Vigo Mortensen con las botas rotas y el clasetín que se le sale y tal esa imagen de la España cutre del 17 con olivares con el olor como a ajo y a podredumbre bueno es una caricatura del 19 por Dios ya sé que también que vende lo caricaturizo pero no es lo mismo Carlos II el hechizado la gente no sabe y yo tampoco lo sabía hasta hace poco debo decir que es la primera vez en la historia que las cuentas en España tienen superadmite o sea la reforma económica de Carlos II fue formidable pero yo no sé cuánto habría de parte del rey y cuánto habría de sus ministros oropesa y compañía pero el hecho es que un país que estaba objetivamente hundido arruinado en unos pocos años se recupera por cierto con un programa que les encantaría a Nadia Calviño María Jesús Montoro y Pedro Sánchez que consistió fundamentalmente en bajar impuestos y reducir gasto público pero es para proponérselo ahora mismo bueno se recompone por completo la hacienda nacional por eso cuando muere Carlos II hay una guerra de sucesión tan cruenta porque España es un regalo un bocado apetistosísimo para todas las potencias para todas las potencias europeas también trato de reivindicar un poco un personaje tan denostado como el coneduque de Olivares del que al final nos hemos quedado con la caricatura no equivocada pero parcial que hizo Marañón aquello de Olivares o la pasión de mandar ¿verdad? y cuento realmente porque Olivares tenía en la cabeza el gran proyecto de reforma que implicaba una cierta centralización del imperio de los Austrias y es que sencillamente era insostenible el edificio hay que contar y hay que contárselo sobre todo a los niños de Cataluña hoy que cuando los franceses declaran la guerra una vez más porque siempre hemos estado bofetadas con ellos ¿verdad? pero bueno una de estas y van las tropas españolas a a la frontera en Cataluña la frontera francesa y las autoridades de las cortes catalanas se irán a pagar la manutención la manutención y si van a pagar las armas nada bueno aquello provoca inevitablemente un bueno pues lo que le pasa a la gente cuando le quitan la comida que saquea ese conflicto es el que termina con la guerra de los segadores el único momento en el que Cataluña en toda su historia ha sido realmente independiente y lo fue durante los escasos meses que los franceses tardaron en invadirla fue muy poquito ¿verdad? la idea de Olivares es la que luego los borbones van a poner en práctica que es la de centralizar la hacienda es interesante que este asunto que a los borbones generalmente se les ha elogiado en toda la historiografía del siglo XIX como ¡ah! que gente más ilustrada ¿verdad? a Olivares sin embargo se le reprocha pero el proyecto era el mismo y no porque fuera un proyecto ni austria ni borbón sino porque era de pura lógica de Estado ya no era posible seguir manteniendo el modelo de Estado tan descentralizado de tipo austríaco sencillamente porque el mundo había cambiado y cualquier nación de las que estaban empezando a disputarnos la hegemonía estaba ya en condiciones de a llegar una cantidad de fondos a la que con nuestra estructura de hacienda completamente descentralizada se enseñara imposible hacer frente ¿no? bueno Olivares perdió como sabemos al final fue todo el mundo de los austríos el que cayó y entonces llegaron los borbones la guerra de sucesión fue una guerra de sucesión es difícil decir que haya sido una guerra civil no obstante porque era una guerra aquí había españoles que se peleaban unos con otros pero no estoy muy seguro de que se pueda decir que es una guerra civil porque yo no estoy cierto de que la gente supiera exactamente por qué peleaba porque cada uno peleaba por un rey cada uno peleaba por un rey de España y además los bandas habían dibujado en función de las ascripciones de tales o cuales nobles de tales o cuales territorios de tales o cuales cortes de tales o cuales consejos que era algo que me imagino que a algunos de los españoles no les llegaría la historiografía del XIX y también la actual que es fundamentalmente borbónica tiende a tiende a mostrar bueno el mundo borbónico como el mundo moderno frente al mundo que se había colapsado y esclerotizado del mundo de los austrias bueno en buena medida es verdad pero no porque estos fueran borbones y los otros austrias sino porque estamos en el siglo XVIII claro y las cosas cambian aún así el monarca ilustrado por excelencia que es Carlos III es el que introduce en España la monarquía de derecho divino cosa que normalmente se sabe poco pero es muy importante para entender lo que pasa después no es una cosa que venga de la inquisición a la que por cierto también reviso a fondo en el libro o del concilio de Trento no 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 es Carlos III y Carlos III trae aquí la idea de la monarquía de derecho divino porque es una idea francesa porque la idea francesa de la relación entre el monarca y Dios es enteramente diferente a la idea española la idea española es la idea que autorizan Suárez entre otros en la que el monarca efectivamente es el hombre al que Dios ha elegido para gobernar pero por el intermedio del pueblo y por tanto el monarca está obligado a dar cuentas de lo que hace en Francia no en la tradición francesa es la que teoriza Boussouet el monarca no tiene que dar cuentas a nadie solo a Dios esa es la tradición que incorpora Carlos III aquí y de hecho hace publicar la obra de Boussouet precisamente en ese tiempo es interesante porque en este contexto generalmente al mismo tiempo que tienes la loa de los reyes borbones españoles como ejemplo de ilustración el despotismo ilustrado Carlos III la puerta de Alcalá Víctor Manuel y Ana Belén cantando todo eso que todos mirarán mirarán vale al mismo tiempo tenemos una especie de sistemática imprecación de la ilustración española como si no hubiera existido jamás esto es algo que también en el libro aprovecho para revisar y además para hacerlo de forma que hasta yo lo entienda los principios fundamentales de la ilustración el principio fundamental de la ilustración en realidad que es el de he leído todo y a todos os conozco pero yo voy a interpretar esto según mi razón personal ese principio que es el de Kant en Basisdorf Feijó lo enuncia antes y además en español no en alemán con lo cual se lo entiende mejor Feijó lo enuncia antes el principio es el mismo hay una ilustración en España lo que hace que esa ilustración se hunda no es la cerrazón oscurantista del carácter español que le cortaba que cuando le querían cortar las capas y los sombreros se sublevaba como en el motín de esquilache que es otro tropicazo por cierto la gente se subleva porque había una crisis de trigo brutal por intervención de precios pero bueno esta es otra historia no no se hunde por la revolución francesa se hunde por la revolución francesa y todo ese mundo y realmente la trayectoria de la España borbónica es una trayectoria ascendente se hunde como se hunde toda Europa y nosotros de forma particular aquí es donde un personaje como Godoy que para unos es de lo peor que hemos tenido hasta que yo me sé y para otros sin embargo es una figura que hay que rescatar porque en el fondo era un político y tal bueno la verdad es que cuando entramos en las valoraciones de carácter personal en materia histórica es muy difícil como decir sentar un juicio sin tener todos los datos en la mano yo sobre todo doy una imagen digamos que en líneas generales negativa sencillamente porque el resultado objetivo de su gestión fue negativo pero también me cuido mucho de andar con las habituales descalificaciones históricas de unos personajes u otros la historia es una vida es algo muy complicado y las posiciones de las personas ante circunstancias que nadie puede prever ni controlar también merecen cierta misericordia lo que empieza en ese momento sí que es realmente el final de la España histórica que conocemos para que empiece otra cosa lo que empieza en la guerra de la independencia y por diferentes motivos quizás el más importante es que lo que empieza siendo una reacción patriótica tradicional y no hay más que leer los textos termina convirtiéndose en una revolución liberal que seguramente tenía que pasar como estaba pasando en todas partes y seguiría pasando en los decenios siguientes en el resto de Europa pero que a nosotros se nos cruza con una guerra absolutamente destructora el efecto de la guerra de la independencia en la historia de España es decisivo hoy en la época no se calculan las magnitudes macroeconómicas con los términos de hoy pero teniendo en cuenta los ingresos del erario real y lo que España termina debiendo cuando acaba la guerra se puede decir que España termina la guerra de la independencia con una deuda del 2000% el país enteramente arruinado los campos enteramente arruinados ya ni siquiera había ovejas porque se las habían comido claro por cierto otro de los tópicos es este de que bueno aquí vienen los ingleses a salvarnos menos mal vamos a ver hoy se sabe y yo lo cuento que el ejército inglés de Wellington que viene a España a pelear contra los franceses estaba acantonado en Cork sur de Irlanda para invadir los virreinatos no iba a ayudarnos iba a hacernos la guerra lo que pasa por el camino es que se subleva el pueblo de Madrid los ingleses temen que vengan más franceses temen sobre todo que invadan Portugal y entonces que vaya a Portugal el ejército de Wellington en lugar de ir a América o sea Wellington al final que todavía se le tributa una singular veneración a los ambientes monárquicos españoles no sé por muy bien por qué bueno sí lo sé pero da igual no venía a liberarnos no venía a machacar y de hecho nos machacó un elemento que hasta ahora sorprendentemente no se introducía nunca en las historias de la guerra de la independencia es el carácter deliberadamente destructivo de los ejércitos ingleses yo sabes ese tipo de cosas que empiezas a pensar que las ves y bueno las estoy viendo solo yo y por tanto me estoy volviendo loco o alguien más lo piensa y no se atreve a decirlo bueno y vengo a investigar y vengo a investigar y un día en una charla con Carmen Iglesias de la Academia de la Historia ella lo dijo y para mí no sabéis el alivio que fue porque yo sinceramente pensaba que me estaba volviendo loco al pensar que los ingleses habían destruido no tanto pero todo lo que pudieron durante la guerra de la independencia en España Carmen Iglesias autoridad autoridad irreprochable me lo confirmó efectivamente los ejércitos ingleses cuando llegan en su avance contra los franceses auxiliados claro por la gran masa de maniobra de las tropas españolas rompen todo lo que pueden todo lo que pueden fábricas fundamentalmente de textil de porcelana puentes en Galicia hacen unos destrozos brutales en su retirada ¿por qué? pues porque Inglaterra no era una potencia amiga era una potencia enemiga y se encuentra que bueno tiene la posibilidad de sacudirle a dos enemigos al mismo tiempo a los franceses con ayuda de los españoles y a los españoles con ayuda de los españoles bueno bien hay que contarlo porque fue así esto que pueden parecer cuestiones de detalle sin embargo son determinantes porque explican todo nuestro siglo XIX ese momento en el cual a partir del final de la guerra de la independencia España queda enteramente en manos del capital francés e inglés sobre todo inglés y la nueva élite liberal que va a llegar al poder después de 1820 de Riego por cierto Riego ostras hay que contar que cuando España por fin consigue alinear un ejército para socorrer a los realistas en América ese intento lo desbarata el golpe de Riego y la masonería local porque es que justamente ese era el ejército y era un enorme ejército lo más que podía España acumular ese ejército es el que iba a haber recuperado para el reino a los virreinatos es el golpe de Riego el golpe liberal el que frustra esa opción y en la práctica consigue que las repúblicas hispanoamericanas nazcan y se desgajen de la corona española por cierto todas ellas con una deuda superferolítica con Inglaterra que ha estado pagando continuamente todos sus recursos el otro día contaba Marcelo Gullo en nuestro programa en el gato de la semana pasada justo hace una semana en qué fecha han terminado de pagar Argentina Venezuela Ecuador su deuda con el Reino Unido en mil novecientos cincuenta y tantos mil novecientos setenta y tantos claro los ingleses ganaron bueno estaba con Riego ¿verdad? estaba contando las sucesivas élites liberales que se van acumulando en el poder en España y que provocan eso que Pareto el sociólogo italiano llama una circulación de las élites completa o sea se va a una vieja clase llega a una clase nueva y esa clase nueva que llega es la de la España liberal bueno son liberales para los liberales de hoy yo entiendo que les da un poco de discipela ¿no? pero bueno sí era la España liberal y lo que hacen es forrarse las desamortizaciones menizaba almadoz todo eso hay que contarlo como realmente fueron yo no digo que la idea fuera mala ideas tierras que se supone que estaban mal aprovechadas etcétera bueno pues ponerlas venderlas a los campesinos pero no fue eso lo que pasó se cogieron los lotes de tierras que aún no estaban muertas que eran bienes comunales y lo que somos de pueblo sabemos lo que es eso es un monte en el que todo el mundo saca algo bueno y se hicieron lotes muy grandes para que solo los grandes burgueses de la época pudieran comprarlos y la gente que estaba malviviendo pero viviendo de ellos no tuvieron ni siquiera para malvivir y un problema determinante en toda la historia posterior de España como es el de los jornaleros arranca de ahí porque esos jornaleros que han sido seguramente el segmento social más explotado de nuestro país desde mediados 19 casi un siglo son los desheredados del proceso de desamortización o sea que la gente que era muy pobre podía sobrevivir desde el momento en que sus tierras que eran las tierras comunales las tierras que eran de todos esas tierras llegan un señor de Madrid o de Logroño lo de Logroño lo digo porque un personaje de Galdós era de ellos ahora es mío el pobre se queda sin lo único que tenía y el rico no va a repartir las tierras entre los pobres ni va a montar una gran factoría agraria porque el problema agrario en España como bien pudo escarmentar en su propia cabeza la segunda república no era la propiedad era la productividad no, no que va lo que hicieron fue o utilizarlas para disfrute o revenderlas o con frecuencia desforestarlas es otra dimensión de las desamortizaciones que normalmente no se cuenta pero los últimos grandes robledales mediterráneos eran los de Ciudad Real pero bosques gigantescos inmensos miles de hectáreas que desaparecieron para siempre en las desamortizaciones porque todos ellos fueron sistemáticamente talados para hacer carbón la desamortización fue eso también y la construcción de una nueva élite que aprovechó para emparentar por vía maritar con las viejas aristocracias y dorarse con un título y eso es nuestro siglo XIX en fin me estoy dilatando muchísimo pero la culpa es vuestra por preguntar yo creo que todas estas cosas hay que introducirlas en él dentro del relato histórico porque yo las conocemos y nos permiten tener una idea más completa de todo lo que fue estando con los amigos de Héroes de Cavite no puedo dejar de mencionar y ya os prometo que es lo último que digo ya me callo el asunto del 98 por ejemplo o sea de verdad alguien sigue pensando que el desastre de 1898 vino porque España llegaba allí con barcos de madera ¿verdad? frente a los grandes acorazados metálicos norteamericanos y que a pesar del valor de nuestros ¿cuánto eran? 200.000 soldados 150.000 soldados no pudimos hacer frente a la pericia técnica de las ametralladoras de los 10, 15.000 20.000 desarrapados yanquis? o sea ¿por qué la guerra del 98 es la única guerra en la que el vencedor indemniza al vencido? cosa que es única es decir que llega el vencedor y suelta la pasta al gobierno al gobierno que ha perdido como ocurrió bueno me parece que es algo que por lo menos hay que decirlo yo sé que hay mucha investigación al respecto Santa ella ha hecho un libro muy interesante para varios una investigación muy interesante la de Pablo Victoria acaba de publicar un Cuba 1898 que está francamente bien o que la atiende sobre todo a las responsabilidades políticas pero creo que es algo que hay que poner también encima de la mesa quiero decir la historia no es como tan tópicamente nos la están contando y ahora creo que estamos todos en condiciones de introducir elementos nuevos que uno encima de otro detrás de otro pues te van construyendo una imagen bueno desde mi punto de vista más inteligible de lo que ha sido la historia de España pero a todo esto con una finalidad por mi parte deliberada y que yo no oculto yo de hecho te voy a contar tu historia para que el lector ame a España y la ame toda para que ame al funcionario del régimen del sistema del 98 que se metió la mordida también y al conde de Toreno verdad cuando deja el consejo de ministros y le vende por 5 millones de reales las minas de Almadena a la Rothschild por ejemplo no es una cosa que cuente que cuente en el libro y lo mismo a Sisebuto y a los guerrilleros de la guerra de la independencia y a Noñe de Balboa y a Hernán Cortés porque todo eso todo lo malo y lo bueno y lo negro y lo blanco todos somos nosotros y todo eso explica quiénes somos y por qué estamos aquí y es algo que debemos amar y continuar como quien recibe una herencia no porque sea moral o porque sea bonito o porque sea aunque con frecuencia es moral y es bonito no no sino porque es nuestro porque es nuestro porque es lo que hemos recibido y es lo que somos y si renunciamos a ello pues no seremos nada seremos simplemente bueno sí pues átomos individuales ¿verdad? que vagamente parecidos a un ciudadano latino de un barrio del Bronx que bailarán mientras mira su 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 TikTok al ritmo que le marca un poder sin nombre al que no ha elegido o sea no creo que no creo que la forma de seguir siendo enteramente humanos es seguir siendo en nuestro caso enteramente españoles y conocer nuestra historia y conocer quiénes somos como conocemos a nuestros padres y a nuestros abuelos y saber por qué estamos aquí y solo sabiendo por qué estamos aquí y por qué el prójimo está a nuestro lado será posible construir además una vida pública una vida social razonable vivible habitable porque nos entenderemos lo que hoy está pasando en España que es el intento por parte del poder de que dejemos de entendernos es criminal menos mal que el poder tiene sus límites y por cierto que uno de esos límites fundamentales aunque nos lo parezca sois precisamente vosotros gracias mil que es tardísimo ya muchísimas gracias José Javier por esta lección de la de la historia de España está bien recordarla por los mitos que hay sobre la supuesta convivencia entre religiones luego el tema de la lienda negra en América lo que ha comentado sobre sobre las enfermedades sobre y bueno pues una serie también de 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 ¿no? como se ha comentado con la desamortización que al final pues bueno pues al final nos nos llevan a a diferentes momentos ¿no? al final bueno comentado el sacre 98 y bueno que se da a entender por lo que acabas de decir bueno hay gente que lo corra ahora de que de que bueno que nos dejamos perder dejamos perder aquella aquella batalla dejamos perder aquel imperio y no y no ser únicos lo suficientes por bueno pues por cuestiones personales o intereses políticos o venga a saber que ha sido una magnífica historia la que nos has contado nuestra historia esperamos que esta conferencia pues va a llegar a muchísima gente aquí tendrían la sala de casiquiena unas 75 personas a pesar de que este fin de semana hay mucha actividad con el día del libro el día del idioma español que es el 3 de abril con la con Isabel la Católica que es mañana el fin de julio y bueno ya lo que voy a hacer es dar paso a los compañeros y te pueden hacer 3 o 4 preguntas pueden ser pues Javier hace minutos pues una única pregunta y Javier responde rápidamente Damián Petrillo es la primera persona que ya preguntas preguntas tipo test preguntas tipo test hola que tal Javier José Javier un honor te conozco hace muchos años porque te he visto muchas veces en el gato al agua y bueno viví 11 años en Madrid así que ya te conozco bastante te llamo de Buenos Aires mi reinato del río de la plata quería preguntarte quería preguntarte ¿cuál crees que fue el hecho o la cadena de hechos que digamos que terminaron o desencadenaron el deterioro de España como nación como orgullo de nación qué fue qué fue lo que originó la leyenda negra cuál fue el hecho que tú dirías que comenzó todo digamos el decaimiento de España pues son dos cosas diferentes pero una cosa es el decaimiento de España como potencia y otra cosa es el decaimiento de los españoles como conciencia que son dos cosas diferentes el decaimiento de España como potencia evidentemente es el surgimiento de otras potencias que encuentran una mejor adaptación por sus formas políticas y económicas al mundo moderno y es el gran proceso de los siglos 18 y 19 el decaimiento de la conciencia de los españoles que es algo diferente es algo que ocurre sobre todo traído por el traumático siglo 19 que es mucha muerte muchísima muerte y sobre todo la asunción por parte de la clase dirigente tanto política como mediática del discurso negro legendario y de que el problema es España hay un libro que yo siempre recomiendo porque está muy bien muy bien pensado de José María Marco que se llama La libertad tradicional en el que él repasa los grandes nombres de nuestro siglo de finales del 19 al principio del 20 la general del 98 del 27 de Azaña Ortega todo eso y él sacó una conclusión que me parece muy relevante aunque para muchos sea dolorosa y es que toda esa gente a la que tanto hemos admirado Ortega Vallinclán en fin todo eso no habían entendido nada de nada o sea era el mundo entero lo que estaba cambiando y ellos estaban pensando que el problema era España no mira tú por donde el problema eran ellos que no estaban entendiendo lo que estaba pasando ¿verdad? bueno el hecho es que esto comunica al final a las a las capas más cultivadas de la población la idea de un pesimismo y de una y de una y de una decadencia generalmente exagerada además que termina convenciéndonos de que somos purita basura todavía hoy en día es decir que siempre tienes mientras que en Europa hacen no sé qué o sea Europa qué es o sea con qué te estás comparando me compara a la España de 1965 por ejemplo no con la Francia o la Inglaterra del 65 sino con Italia Grecia Hungría Noruega aquella diferencia no se lo sabe claro forma parte también del discurso de la clase dirigente es un poco como el indigenismo es decir vosotros tenéis la desdicha allí al otro lado del mar de que la burguesía criolla que se hace con el poder en las repúblicas hispanas a partir de las emancipaciones trata de reconstruir su propia identidad invocando un indigenismo que no les pertenece porque nunca se han sentido indios pero para poder echar la culpa a otro en este caso a la España eternamente malvada de todo lo que les ocurre y aquí el discurso es un poco lo mismo es decir en España siempre mando a gente incompetente se presupone hasta que he llegado yo ¿verdad? y por eso no somos como Europa bueno pero es filfa es un discurso ficticio yo creo que es algo que felizmente los españoles están empezando a abandonar cuando digo los españoles me refiero a las minorías más activas del país pero al final son esas minorías las que cuentan muy bien pues muchas gracias yo sobre todo lo que sí que me gustaría agradecerte es el el mensaje final el que hay que querer a España tanto por lo bueno como por lo malo porque cuántas veces hemos pensado en este tramo de la historia si no hubiéramos si hubiéramos hecho esto si no hubiera sucedido esto otro ¿dónde estaríamos? ¿cuál sería la situación de España ahora? y no caemos en la cuenta de que también han sucedido muchas cosas buenas que nos han hecho estar donde estamos entonces bueno pues ese ese mensaje final sí que me ha gustado hay que querer lo bueno y lo malo tanto tanto lo más positivo como lo más negativo bueno antes de nada es como nuestras vidas sí sí perdón es como nuestras vidas personales efectivamente antes de nada quiero compartir también la antes de seguir con el turno de preguntas voy a compartir la imagen de tu libro y bueno pues eso eso sí es importante sí 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 pues ese ese es el libro en el que has venido a presentarnos y que bueno a partir de esta noche espero que se disparen las ventas bueno pues vamos a seguir con el turno de preguntas tenemos a Edgar O'Mara que nos quiere preguntar conecta tu micrófono y si es posible tu imagen y nos dices desde donde nos hablas por favor claro buenas tardes mucho gusto Javier este también lo hemos seguido en algunas entrevistas de el Gatolagua aquí en Costa Rica este y por supuesto que todos estamos integrándonos y conectándonos tratando de de buscar alternativas muy interesante esto que nos comenta lo que estamos viviendo esta revolución liberal progresista que nos ataca actualmente también dice el señor este el doctor César Félix Sánchez que la revolución francesa inició cuando en realidad mandaron un ejército de maestros a todo rincón de Francia creo que esa estrategia no la han utilizado en todos los países de Latinoamérica y por supuesto de España también la pregunta es cómo revertimos esta situación claro estamos haciendo un gran esfuerzo y un gran paso el hecho de estarnos reuniendo y profundizando en estos temas pero nos falta algo más ¿verdad? Bueno sí vamos a ver es un poco el ¿cómo decir? el complejo de Leónidas en las termópilas o sea miras lo que viene enfrente me cago en la madre sí o sea parece un ejército inmenso es verdad pero bueno tú has dado la clave es decir formar maestros y felizmente hoy en día gracias a estas herramientas del demonio todos y cada uno de nosotros podemos ser maestros ¿verdad? y cuando comparas la situación con la que era hace 20 años contra lo que mucha gente piensa estamos muchísimo mejor porque lo que ves por todas partes es que hay minorías activas minorías decisivas hay que conseguir que sean decisivas que han tomado conciencia de un problema que antes sencillamente se les escapaba es que libros como los que ahora están publicando mi amigo Marcelo Gullo mi amigo Pablo Victoria mi amigo Ignacio Bracht mi amigo Elvira Rocabarea mi amigo Iván Vélez y evidentemente yo mismo por citarnos solo a nosotros el amigo Jesús Blind qué sé yo hace 20 años no los hubiera publicado nadie en España no se habría atrevido y hoy sin embargo los llevan a las librerías y están en todos los anaqueles y la gente los compra realmente no quiero pecar de optimista pero creo que estamos viviendo realmente el principio del primer bajido que diría Sánchez Albornoz de una cierta revolución cultural de restauración de lo hispano y de nuestra conciencia que nos la pueden frustrar ciertamente es verdad pero lo que estamos viviendo lo que se está construyendo es algo que de verdad hace 20 años nos habría parecido un sueño y hoy ya es una realidad así que yo soy optimista en general lo mismo al otro lado del mar en la América hispana o en la España americana o como lo queráis llamar es decir en realidad los depositarios de lo español lo sois vosotros nosotros no somos más que un pequeño país fragmentado entre sus oligarquías políticas y regionales al otro lado hay una realidad hispánica extraordinaria y un montón de gente un montón de gente en todas partes recuperando esa identidad todos los vemos en internet en todas partes de verdad hace 20 años era inimaginable yo llamo a la comparación con lo que pasaba efectivamente hace 20 años para ver hasta qué punto realmente estamos viviendo un muy buen momento y se trata de intensificarlo claro bueno pues que no decaiga bien pues seguimos con Matías Noguera tenemos a tres personas en lista de preguntas José Javier quiere retirarse pronto entonces os agradecería que ya no levantaréis más la mano o sea tenemos tres personas admitimos tres preguntas Matías Noguera es el siguiente desde donde nos hablamos muchas gracias desde Murcia España en realidad lo mío va a ser muy rápido porque no es una pregunta es solamente una felicitación porque bueno he visto la explicación de José Javier Esparza y solamente puedo decir que no ha dicho nada nuevo pero lo ha dicho tan bien que bueno que me ha dejado sin palabras no puedo hacer ninguna pregunta más así que adelante con los demás por favor muchas gracias Javier bueno pues el siguiente ese es nuestro compañero en la asociación Sergio Pagón si puedes conecta tu imagen y nos dices desde donde nos hablas por favor Sergio si que tal buenas noches Sergio desde Bruselas que bueno por supuesto agradecerle a la asociación la organización de todo esto y agradecerle por supuesto a José Javier su brillante intervención señor Esparza quería simplemente hacer comentarle algo y que me diera usted su reflexión es más que una pregunta pero voy a ser breve tuve la suerte de estar hace dos días en una presentación en los institutos Cervantes aquí en Bruselas que me sorprendió muchísimo muchísimo que el título solamente era era la la rebelión de Flandes revisitada me sorprendió muchísimo que estos temas que pudieran entender un poco una revisión de la historia se tocaran aquí en Bruselas y bueno yo y unos compañeros de la asociación fuimos allí y me sorprendió mucho que una de las personas de la mesa redonda era un profesor holandés que además mencionó el nombre de forma positiva el señor Raymond Fagel de la Universidad de Leiden que ha escrito un libro de los tres comandantes principales del duque de Alba el libro está solo en inglés pero bastante positivo es un historiador que se dedica a mirar documentos un historiador que escribe un libro aunque sea holandés a decir la historia tal con hechos y con verdades y entonces en un momento la mesa redonda y ahí viene la reflexión que me gustaría que quiera usted en un momento de la mesa redonda se llegó incluso a preguntar que si esto de la leyenda negra era verdad o era o era una leyenda que se habla mucho y tal pero que esto es verdad o no y este profesor fue tajante y dijo en Holanda al menos si la leyenda negra antiespañola ha existido ha sido brutal brutal hasta la segunda guerra mundial y curiosamente comentaba que parece que hay un revival por lo hispano que están como locos en Holanda traduciendo las obras de Calderón de la Barca al neerlandés y de mismo modo contaba que digamos los jóvenes calvinistas en Holanda bueno igual que en España puede haber personas todavía pues muy católicas allí hay también muy calvinistas y los libros que producen para que esos niños en ambientes muy calvinistas estudien su religión lo primero que hacen es hablarles de la Inquisición española eso es hoy día en el 2023 pero lo curioso de todo esto es que todavía en la mesa redonda había personas intelectuales que cuestionaban la existencia de la leyenda negra o era algo que no hemos inventado los españoles para ir de víctimas he lanzado ese rollo para ver su reflexión y ver qué opina de esto muchísimas gracias por su presentación muchísimas gracias es muy interesante eso de la rebelión de Flandes revisitada porque me parece que eso es algo que vale la pena revisitar efectivamente cuando uno ve cuál era el código de conducta de los tercios un Sancho de Londoño por ejemplo y ve hasta qué punto se sancionaban con las penas más brutales las exacciones sobre población civil empieza a entender que realmente buena parte si no toda la leyenda negra española y flandesa es finalmente falsa porque no eran cosas que no ocurrían teniendo en cuenta que hablamos de la Europa del siglo XVII donde efectivamente la guerra era horrible bueno que ahora haya un interés de algún autor por esa visión real de la rebelión de Flandes me parece muy interesante y no sé hasta qué punto va a llegar más o menos lejos pero en todo caso creo que es algo que las editoriales españolas deberían de inmediato consultar porque igual valía la pena y creo que además que aquí sería un éxito editorial que alguien revisitará efectivamente la rebelión de Flandes y cómo fue y por qué y también cómo aquello habría sido imposible si no fuera por la ayuda permanente del dinero inglés que al final el que sostuvo el dinero inglés y por cierto otra cosa que los holandeses tienen que olvidar la mano de obra alemana porque en las guerras aquellas la masa de maniobra fundamental de los ejércitos holandeses eran mercenarios alemanes los famosos las que detes y otros sin cuya sangre jamás habría sido independiente holanda todo se ha dicho ya entiendo que luego llegará la segunda guerra mundial y cambia la perspectiva pero bueno estamos hablando de la época que estamos hablando la inquisición es algo que en España se sigue utilizando de forma rutinaria en el lenguaje popular o semiculto pero que yo creo que ya no hay nadie y esto también es una novedad muy importante ya no hay nadie formado que siga sosteniendo el viejo modelo el viejo tópico de la institución que asesinaba en masa a los rebeldes en España quiero decir en España ya hay diferentes y curiosamente y curiosamente quien al parecer convenció a nuestra clase universitaria española de que la inquisición tenía que ser revisada porque lo que nos habían contado era mentira es Henry Kemen en un inglés bueno bien vale vale Dios escribe con reglones torcidos a veces Dios escribe recto con reglones torcidos y no hay reglón más torcido que Henry Kemen pero bueno son cosas que van cambiando y que se van incorporando y es una buena y es una buena idea el problema en Holanda es que la legitimación moral de su existencia como nación repose en buena medida solo la culpabilidad española antes y alemana hoy y es muy difícil para una nación que queda seguir manteniendo una cierta cohesión prescindir de esas legitimaciones así que imagino que seguiremos viendo muchas cosas pero bueno hay que recordar por ejemplo en la Francia de 1930 y pocos una película como la Kermes Heroic que era sencillamente una parodia de la leyenda negra ya había quien tomar sus distancias respecto a todo ese relato Muy bien pues es curioso lo que comenta Sergio con respecto al revival este de la cultura hispana en historia y ese interés por lo español y el enterrar a la leyenda negra cuando recuerdo haber leído no hace demasiado tiempo la excepción tan terena que tuvieron los holandeses cuando después de un estudio genético exhaustivo con respecto a cuál era el origen de la población holandesa se descartó de una forma importante esa huella genética española cuando en el acervo cultural de los holandeses creían que gran parte de los genes tenían que ser españoles porque claro éramos unos violadores íbamos ahí a violar a sus mujeres y demás pero bueno en fin está bien que Sergio que está cerca de ese entorno nos comente esto bueno tenemos a María de los Reyes Riaza que quiere también hacernos una pregunta conecta tu imagen por favor y dinos desde dónde hablas hola buenas noches a todos desde Tarragona José Javier muchísimas gracias bueno siempre es un gusto el verte y escucharte para concluir yo creo que que no sólo un orgullo sino que es una gran responsabilidad el ser español dentro de la historia y de la construcción de la historia futura de universal ¿no? como pueblo debemos no sólo sentir los orgullosos sino con una gran responsabilidad y un peso sobre nuestras espaldas y la pregunta es que bueno el otro día estaba viendo unos vídeos en que supuestamente argumentaban científicamente que la tierra era plana entonces yo primero me lo tomaba a broma cuando para descalificarnos a los no políticamente correctos nos llaman tierraplanistas y entonces digo bueno pues no sé me parece tan ridículo si hasta en el siglo VII ya era tan evidente que la tierra no era plana tal vez se puede considerar que hoy en día es un bulo o un fake news o como se quiera llamar el que para desacreditarnos o ya quitarnos la voz o no sé a modo de burla pues ya nos los propios enemigos se hacen pasar por nosotros por los políticamente incorrectos y defiendan ese tierraplanismo no sé qué te parece eso bueno a mí me parece a mí me parece que el discurso negro legendario que el discurso de la condena de España en tanto que construcción histórica y etcétera me parece que ese es el auténtico terraplanismo de nuestro tiempo es el tratar de imponer un discurso contra toda evidencia y contra toda ciencia es en buena medida lo que intenta hacer el poder hoy en España en las escuelas el poder hoy en España es un poder terraplanista gente de la que hay que salir corriendo Ángel pues ya hemos pasado de bueno en fin hemos pasado de la hora prevista y ya no hay más preguntas así que si quieres despedir al ponente de esta noche Ángel sí gracias Alberto pues nada pues Javier esta casa es tu casa siempre un placer aprender contigo repasar nuestra historia incidir en algunos puntos para que no se nos olvide aprender otros y sobre todo compartir vamos a compartir esta conferencia que está grabada y seguramente va a llegar a miles de personas que que la van a conseguir compartiendo y al final entre todos sumando un poco al final derribamos la leyenda negra y podemos construir lo que es un nuevo futuro un nuevo futuro para todos los que hablamos de español en base a a los nuevos tiempos lógicamente no lo dije antes de los nuevos tiempos pero queda todavía mucho por hacer y nosotros junto contigo con muchos escritores más como Lugo Rastigui que estuviera aquí Cesario Jarabo y Rafael Aita que juega en Perú y muchos más que nos siguen pues entre todos sumamos para avanzar por favor de la esperidad y derribar la leyenda negra muchas gracias José Javier cuando quieras esta es tu casa y nos vemos el año pasado en la esperidad transgena este año te volvemos a tener y nada quien quiera que le firme los libros por lo menos en esta zona elevante que vamos a tener en breve otra vez por Cartagena muchísimas gracias muchísimas gracias Ángel muchísimas gracias a todos ha sido un placer y hasta la próxima vez gracias de verdad y hasta la próxima vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!